Enrique Durán, el café está servido, buen día. Desde anoche en los noticiarios de carácter nacional, el caso de estas dos niñas mexicanas, pero bueno, yo supongo que tienen las dos nacionalidades, de padre israelí y de madre mexicana, que bueno, en un conflicto que tienen ellos, tuvieron la necesidad de acudir a las instancias judiciales, y bueno, pues definitivamente las cosas pasaron a mayores. Y pues definitivamente ya se emitió una alerta Amber para la búsqueda de estas niñas, porque la jueza aquí en el estado de Morelos le otorgó la custodia al padre de familia, y eso no es lo grave, Teodoro, sino lo grave es que hemos visto en imágenes televisivas que las niñas simple y sencillamente no se quieren ir con su papá, ellas quieren estar aquí en México y por supuesto en Morelos. Ellas están estudiando en una escuela local, y bueno, pues definitivamente digo que volvemos a hacer noticia, porque el mismo cineasta Guillermo del Toro ha hablado personalmente con el canciller Marcelo Ebrard, pidiendo ayuda para esta mamá, esta madre de familia y a estas niñas, que insisto, no se quieren ir. Y a mí me llama mucho la atención, Teodoro, porque existe una ley general de protección a niñas y niñas, niñas, niños y adolescentes, que precisamente pugna como obligación de los padres, de las personas, proporcionar una vida digna y garantizar el desarrollo armónico de la personalidad de los menores. Y al llevarse a estas niñas por la fuerza, pues lógicamente ni van a desarrollarse armoniosamente, y mucho menos, pues van a tener una vida digna y tranquila, ya que su deseo es estar aquí. Y por otro lado, pues hay que recordar que en este mismo mes de marzo, Teodoro, el día que conmemoramos el Día de la Mujer y que antier miles de mujeres y contando niñas que fueron a protestar por la violencia en cualquier tipo, pues sí sorprende que una jueza con la ley en la mano. Claro, ella y, oye, en una entrevista con el magistrado presidente argumentaban una, pues un fallo de un tribunal internacional, pero bueno, yo creo que ningún fallo, por más internacional que sea el tribunal, puede estar por encima de lo que niñas, niños y adolescentes están argumentando de viva voz y que ellas no se quieren ir. Así que bueno, así están las cosas, ojalá se resuelva este asunto para bien, sobre todo de las niñas, Teodoro. Un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.